Algunos programas de formación en cursos cortos y en cursos de educación técnica vocacional, pero no son suficientes. Nosotros estamos a nivel universitario produciendo una cantidad enorme de profesionales, pero los estudios, no este en particular, demuestran que las habilidades, las capacidades técnicas medias son prácticamente inexistentes. Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto con Fundación Victoria. Ese proyecto va a sacar alrededor de 50 egresados en mantenimiento industrial. Esa cantidad es insuficiente para las demandas de la industria. Entonces, salen buenos técnicos en mantenimiento industrial, se pueden colocar fácilmente, pero no son todos los que el mercado necesita.